Que toda esa mezcla, todo ese excremento, toda esa porquería es lo que es la vida. El futuro está muy oscuro. Muy oscuro está el futuro. Es decir, no se ve, nadie lo puede programar ni nadie lo puede ver. Es una cosa que el futuro para mí es mañana. El futuro está muy oscuro. 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 Ah, ah.